Cuba Información Los medios retratan una y otra vez los edificios desconchados de Centro Habana. Es la muestra, afirman o insinúan, del fracaso de la economía socialista en Cuba. A la vez, minimizan el impacto brutal del bloqueo de Estados Unidos en la economía cubana y evitan comparar los problemas de la isla con los del resto de países en desarrollo de la región, con economías capitalistas. En el otro extremo nos muestran a Estados Unidos. Es la nación más rica del mundo, nadie lo duda. Pero su historia de invasiones y despojos imperiales, su control de los recursos globales, el chantaje político, económico y militar al que somete a tantos países, rara vez son mencionados como causa y origen de su riqueza. Pero, ¿todo es riqueza en Estados Unidos? Visitemos Sky Crow, un barrio en el corazón de Los Ángeles, capital financiera de California y estado con el mayor producto interno bruto de la Unión. Son 50 manzanas, donde viven en la calle, en carpas y tiendas de campaña, rodeadas de montañas de basura, la mitad de las 58.000 personas sin techo del condado. En Estados Unidos, 40 millones de personas viven en situación de pobreza, de ellas, 18,5 millones en extrema pobreza. Y hay 553.000 personas sin hogar. Son datos oficiales que Phyllis Alston, relator especial de Naciones Unidas, considera irreales por conservadores. Para Alston, el sueño americano se está convirtiendo rápidamente en el espejismo americano. Y anticipa que la reforma fiscal de Donald Trump impactará aún más sobre las personas pobres, ya que desgarrará partes de una red de seguridad que estaba ya llena de agujeros. Para que ahora los medios nos hablen del fracaso del socialismo en Cuba.